Para mí, por ejemplo, puedo decirlo en primera persona que vengo de España y claro, está la suerte de ser un sitio tan paradisíaco y tan... que dan muchas ganas de venir, entonces hay muchos artistas que hay que recordar que se han pagado el billete hasta Argentina desde su bolsillo, los que han venido internacionales y la verdad es que por muy poquito, por el público, por simplemente el hecho de colaborar en La Gorra, tienen la posibilidad de ver gente que se está moviendo durante todo el año por festivales de los más importantes del mundo, con gente de muchísimo nivel, bueno, cualquiera puede acercarse y ver que hay mucho nivel y mucha risa, mucho, no sé, creo que está siendo un éxito. Le pone un color totalmente diferente a la ciudad de este festival, no solamente en la ciudad, sino también en los barrios. Claro, claro, la idea también era, si bien durante el fin de semana está haciendo en esta parte que es más céntrica y en la plaza, en varios espacios, el primer día fuimos hacia barrios un poquito más periféricos, nos dividimos todo el grupo en dos para poder llegar, el primer año se hizo solo en uno, este año hemos dividido esfuerzos, equipos de sonido y nos hemos movido a barrios y la verdad es que ha estado genial, porque si esto en la calle ya es acercar el teatro y el circo a la gente, lo otro era llevarse a la puerta de su casa y mucha gente que a lo mejor no va a venir al centro o no tenía pensado venir, que ahora algunos han venido y nos han venido a saludar, eh, te vi en el barrio, claro, así que genial. Creo que hay como unos ocho o nueve internacionales, si bien hay algunos internacionales que son nacidos en Argentina, pero que se fueron hace 15, 17 años allá, pero ahí andan luchando con su acento argentino-españolizado, a mí como español me hace mucha gracia porque allá parecen argentinos y aquí le dicen que parecen españoles. Y artistas nacionales, hay otros ocho, siete, ocho, y hay incluso artistas locales, de Madrid, del Valle, o sea, se ha intentado la programación ampliarla, también hay un vecino chileno, hay, bueno, muy amplio, mucho colorido.